Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo video del canal y como veis en la miniatura Bartoli ya cumple 15 o bueno todavía no los ha cumplido vamos a intentarlo os voy a enseñar como tengo ya la aldea porque bueno si no recordáis mal cuando cumplió 5 añitos le pusimos nombre y salió Bartolilla en las votaciones y desde entonces pues he seguido farmeando como os dije no iba a subir defensas solo he estado subiendo muros y los héroes así que bueno pues ya ibas tropas subiendo entonces os voy a enseñar como tengo ahora mismo la aldeilla y vamos a ver que hacemos porque todavía me queda bastante oscuro para poder subir la reina al 14 que todavía la tengo antes vamos a ver vamos a cambiar de escena bueno pues aquí tengo a mi TH9 chiquitito como veis por aquí ya he estado poniendo los muros acordaros que cuando empecé con él tenía los muros morados que no me había preocupado mucho en subir los muros tengo 3 millones de rosa y casi 2 millones de oro me quedan me quedan casi un día y medio de laboratorio que estoy subiendo ahora mismo el rayo el rayo McQueen y todavía me quedarían por aquí pues por subir cositas de oscuro así que en principio vamos a ir habiendo que vamos a hacer ¿cuánto me cuesta la reina? me cuesta 63 mil tenemos 44 mil voy a ir haciendo ataques si veo que me sale poco farming y que el vídeo se alarga demasiado corto algunos ataques para que sea un poquito más corto porque si no se va a hacer muy pesado así que si veis que de repente aparece un montón de oscuro en mi depósito es porque he cortado pero bueno os avisaré por eso no os preocupéis venga vamos a buscar aldea he preparado este ejército de farming con muchos gigantes gastando mucho rosa y poco oscuro porque lo que nos interesa es farmear oscuro con lo cual tenemos que ir con un ejército que sea económico para el oscuro fijaros esta tiene 3000 pero es TH10 y a ver puedo entrar a saco podría intentar entrar a saco pero prefiero pasarla porque seguro que me sale algún TH9 que me ofrece prácticamente lo mismo y aseguramos el oscuro también es cierto que puedo ir directa al depósito y me da igual perder copas que no esa es otra de las formas de robar es mirar donde tienen los depósitos de oscuro, mirar donde tiene los extractores, perdón, donde tiene el depósito y en el momento en que tienen ya localizadas las víctimas te tiras a saco fijaros mira este tiene bastante oro, bastante rosa, tiene menos oscuro pero me compensa porque así de paso robo rosa y oro así que por donde vamos a entrar, pues vamos a entrar de frente a la reina y nos vamos a ir quitando nos voy soltando por aquí todos los gigantes, una filita de magos boleros que llevan el castillo, la reina, los rompemuros y la primera rabia el salto aquí colocado colocado, colocado vale, vamos a ver si estos gigantes, les voy a echar ahí una sanación y les voy a echar un poquito más, una rabia, vale se me han ido por fuera prácticamente todas las tropas o sea, genial el rey lo tengo aquí en medio no, lo tengo por fuera también, bien, perfecto, vale vamos a congelar esta ballesta y el mortero que me estaba dando un poco de... vamos a soltar algún duendecillo duendecillo mi reina que estáis sufriendo vale, vamos bien, vamos bien voy a soltar un esbirro vale, un esbirro que han levantado ahí, esa bombita y, bueno, como está justo ahí el rey voy a aprovechar que tengo aquí tropas aéreas para terminar con él rápidamente y, uy, se me ha dejado estas arqueras mira, pues me voy a soltar aquí todas en fila no me había dado cuenta que tenía arqueras ay, que torpe, que torpe bueno, esbirro vale, esto es pleno, señores esto es pleno fijaros, 91% me estoy llevando absolutamente todos los recursos y ya tenemos 46.000 de oscuro bueno, solo hemos conseguido 2.000 pero no está nada mal no está nada mal como no tenía preparado otro ejército voy a poner ejército C fijaros que solo gasto 25 de oscuro corto aquí el vídeo y cuando tenga ya el ejército y los héroes en pie hacemos otro familia bueno, ya tenemos aquí preparado el siguiente ejército vamos a buscar otra víctima Jolín, 3.000 oscuro pues creo que me tiro al cuello directamente para que vamos a buscar más tiene los dos extractores y el depósito justo ahí pues tiene la reina afuera y el rey por este lado pues por este lado vamos, aunque solo sea para llevarme el oscuro vamos a juntar así una fila boleros, héroes los rompemuros no he hecho el testeo ya me vale ahí están los rompemuros abriendo doble apertura de rompemuros como los pro ojo voy a echar aquí sanación y venga ahí, soltar podéis saltar por favor voy a soltar todos los duendes al centro pues no nos ha querido el centro por aquí voy a soltar un baby y otro por aquí para que ayude a la reina y aquí todas las arquerías de golpe ahora que la reina está distraída vamos a congelarla vale, bueno el oscuro de momento solo le quedan 500 que es lo que hay aquí en el ayuntamiento me imagino con lo cual vamos a esperar a la reina de torquedad en la venida ya siempre le doy ya saltan más o menos todos al final me voy a dejar los 500 de los 500 del ayuntamiento me parece a mí pero bueno jolín y encima fíjate si había bombas aéreas justo en el centro vamos a gastar ahí el veneno dame veneno que quiero morir dame veneno bueno pues se acabó lo que se daba y vamos a terminar batalla no me queda nada terminar batalla 2400 más nos acercamos a los 50.000 necesitamos 63.000 ponemos a hacer más ejércitos vale encima me han dado un bonus guay ponemos a hacer más ejército lo tengo acelerado voy a pedir castillo que tengo aquí preparado el móvil con mi otra cuenta para donarme si me da tiempo porque siempre me donan antes de que de que me dé tiempo a pedir y entrar yo venga si me dejan me dejan boleros y un veneno perfecto vale ahí lo mismo cortamos espero que se haga el ejército que se haga un minutillo y volvemos bueno después de buscar un rato cosa que he cortado para no aburriros he encontrado esta aldea que como veis también tiene un montón de recursos tiene 600.000 de oro 700.000 de rosa y 2600 de oscuro que nos viene fenomenal el oscuro casi va a estar todo metido en los extractores que tenemos por aquí uno y el otro en la esquina del frame entonces a ver si con esta arquerita llevo al extractor llevo al extractor y voy a echar tres y no me llegan los cañones y por este otro lado voy a entrar ya directamente a saco con todas las tropas héroes y demás voy a colocar el salto y la sanación y voy a soltar Davis por los lados para que vayan limpiando más rabia en el centro bueno es que no tiene ni ballestas por no tener no tiene ni las ballestas activadas vamos a congelar aquí el mortero y el tesla que se habían activado voy a soltar arquerillas por aquí para ayudar y aquí en el centro los duendes que se busquen la vida un poquito un poquito por favor y bueno unos esbirros porque mientras las tropas o sea mientras las defesas están distraídas por el resto de tropas por los esbirros que vayan limpiando esa es la idea ¿no? bueno el oscuro ya me lo he llevado todo el rosa y el oro pues va camino ahí están los esbirros y terminando de hacer la limpieza la reina en el centro aquí ayudando vamos a abrir el muro porque me estoy quedando sin reina seguro que en este hueco hay una bomba que me la voy a comer entera con la reina pero bueno a ver si mis boleros desde fuera consiguen limpiar bueno si es que se van a acabar la aldea los boleros que nivelazo 3 millones de rosa 3 millones de oro vale pues ahí está 100% 3 estrellitas y todos estos recursos mmm que ricos bueno me he dado cuenta que tengo una runa de elixir oscuro entonces ahora cuando lleguemos a subir la reina vamos a ver en qué lo utilizamos vamos a ver en qué lo utilizamos voy a poner a hacer más ejército y volvemos ahora mismo bueno pues tenemos otra abandonada está con casi casi 4.000 de oscuro con lo cual vamos a entrar por este lado que es por donde están los recursos bombers, boleros rey y reina ahí entran al centro de la aldea vamos a echar sanación ¿por qué se me van para afuera? volver para adentro queridos volver para adentro vamos a rabiar vamos a rabiar todo eso vale tumba del ayuntamiento creo que este mortero lo vamos a congelar vale esbirro por ahí arqueritas por toda esta zona para que se lleven recursos igual que duendes que vayan rápido robando el rey que le voy a dar la habilidad me parece que me lo llevo todo me parece que me lo llevo todo señores sí, sí, sí tiene mucha pinta tiene mucha pinta vamos, vamos, vamos todo para casita madre mía lo que debe ser una tarde de farming qué nivel qué nivel bueno, pues otras tres estrellitas y un montón de recursos vamos a ver cuánto había 500.000 700.000 y casi 4.000 ya estamos en 55.000 de oscuro y otro bonus me voy a poner las botas volvemos ahora mismo bueno, pues esta tiene 3.000 de oscuro la voy a atacar vengo sin boleros con lo cual va a ser más complicado hacer el ataque pero bueno voy a entrar por esta esquinita que veo que están aquí los dos depósitos a ver qué tal se da voy a soltar por aquí unos magos para hacer limpieza aquí en el centro los rompemuros y los héroes porque es lo único que llevo así que sea un poco más fuerte vamos a echar también ahí la sanación un salto y otra rabia y voy a ir soltando ya babies arquerías para que ayuden a mis uy que me he quedado sin rey vale, ahí está arquerías para que ayuden a mis gigantones y esbirros y duendes todo, todo, todo para adentro todo para adentro todo para adentro y vamos a congelar ahí está la ballesta que estaba ahí molestando mucho bueno, prácticamente me he cogido todo el oscuro no me importa no hacer pleno no me importa dejar otro tipo de recursos lo que quería era llevarme el oscuro y como veis me lo he conseguido llevar todo tenemos ahora mismo 59.000 estamos a un solo ataque incluso yo creo que podría si miro cuánto tengo en el castillo del clan creo que me llegaría pero para no quedarme justa de oscuro vamos a hacer un último ataque vale, aquí ya se acabó cancelamos el ataque vamos a poner a hacer de nuevo ejército y me quedaría un solo ataque para conseguir poner la reina al 14 vamos a ver cómo vamos a conseguir ponerla al 15 ahora lo vemos bueno, pues ya tengo el ejército y nos vamos a poner a buscar otra vez aldea wow una de 3.000 me interesa me interesa pero a la primera además qué nivelazo ¿dónde está el otro extractor? que solo veo uno vale, el otro está aquí y me interesa entrar por arriba vale voy a soltar aquí un par de gigantes y un mago al extractor y mientras las defensas están distraídas con los gigantes mi mago se lleva todo oscuro perfecto así es que están adiestrados y ahora ya por aquí arriba subo con el resto de magos digo de magos de gigantes por aquí magos los boleros los héroes rabia vamos bien vamos a soltar duendes vamos a colocar ahí un salto y otra rabia vamos a congelar ballesta y tesla por aquí arriba vamos a ir soltando esbirrines para limpieza y qué más y arquerillas que tengo aquí muchas arquerillas la vamos a dar a la bebida del carrey muchas arquerillas que tenemos por aquí nos hemos llevado todo al oscuro como podéis ver nos lo hemos llevado absolutamente todo con lo cual ya podemos poner la reina sí vale venga que sigan llevándoselo todo el rosa el oscuro el amarillo todo todo lo queremos todo para casa vale señores y señoras Bartolilla va a crecer va a crecer y se va a convertir en una señorita en una jovenzuela de 15 añitos nivel 15 la vamos a poner venga a ver si llegan por aquí los gigantes y los boleros esas trampas aéreas a dónde van por favor vale bueno me he quedado sin reina ya no pasa nada porque lo que queda de boleros y gigantes creo que van a conseguir robarme un poquito más de lo que queda todavía por ahí por los extractores van a terminar con la torre va por el extractor de rosa vale y el marquerita que queda bueno estos gigantes como que lo voy a cortar ya porque no me van a robar nada van a ir a por las defensas así que nada 400.000 de oro 700.000 de rosa y 3.400 de oscuro si estoy muy loca bueno pues tenemos a Bartolilla que nos costaba 63.000 vamos a poner a mejorar a Bartolilla vamos a terminar la aceleración si terminamos la aceleración necesitas ah no esperar esperar si es que iba a poner necesito oscuro claro claro es que tengo que sacar primero que la emoción me invade la emoción me invade tengo que sacar primero todo lo que hay en el castillo y ahora si ahora si tengo suficiente para poner a Bartolilla a dormir Bartolilla Bartolilla ahí están 63.000 de oscuro tachán y obviamente nos la vamos a gemear si nos la vamos a gemear vamos a levantar la reina ahí tenemos nuestra Bartolilla al 14 y diréis y donde la va a poner al 15 como la va a poner al 15 pues muy fácil porque por los pelos de un calvo tengo para comprarme el martillo de héroes porque tengo 166 medallas así que me compro un martillo y con este martillito le damos un martillazo a la reina y tachán tachachachán tachán tenemos nuestra reina al 15 uy aquí me va el mortero si señor aquí está Bartolilla al 15 wow que mayor que mayor es ya bueno a ver que me interesa hacer ahora con tantos recursos voy a empezar a poner ya defensas pero o sea no defensas voy a empezar a poner cosas que pesen poquito voy a empezar a poner bombas por ejemplo voy a poner las bombas aéreas que tengo suficiente un millón y medio bomba aérea otra por aquí y me queda para poner una yo creo si a donde estás bombas aéreas bomba aérea ahí venga vamos a sacar puestas las bombas aéreas y luego con los 6 millones como todavía tengo aquí el laboratorio que le queda un día y pico y eso no me lo voy a gemear eso está claro y me queda también una runa de elixir lo que voy a hacer es utilizar el rosa como ya habíamos dicho anteriormente en poner muros muros de color rosa con elixir rosa vamos a gastarnos prácticamente todo porque antes de que me lo roben prefiero gastármelo así de sencillo y como de momento el rosa no lo voy a utilizar en ninguna otra cosa que en tropa y en laboratorio voy a poner voy a utilizar la runa que eso ya lo veremos en otro video si me da tiempo a prepararlo preparo otro otro pequeño farming no ya no más ya no me he tapado más y bueno puedo poner uno y otro vale ahí está perfecto bueno chicos pues vamos a ver que queda tan bonita queda tan bonita mirad aquí Bartolilla Bartolilla la tenemos ya al 15 voy a cambiar ya a la otra escena y chicos pues nada que bueno gracias por acompañarme este ratito en el que habéis visto como me farmeo oscurillo para subir la reina como hemos utilizado el martillo y me he quedado con una sola medalla para poder subir de un martillazo esa reina al 15 la cosa se empieza a poner seria una reina al 15 ya empieza a asustar que va y comparada con la que tengo del TH12 que está en 65 pero bueno me hace ilusión estar subiendo aquí este ayuntamiento 9 con vosotros poquito a poquito así que bueno pues ir contándome vosotros si tenéis TH9 a que niveles tener los héroes si os ha gustado el video si nos ha gustado pues lo de siempre yo siempre intentaré daros corazoncitos y contestar a algunos comentarios un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo video un besito hasta luego un besito un besito un besito un besito un besito